¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Las 9 y casi 20 minutos de la noche. Arrancamos con este espacio de información deportiva en la 8 de Valladolid como cada lunes hasta las 11 y media. Estamos preocupados con el Real Valladolid, no puede ser de otra manera. Después de 29 jornadas, en 29 jornadas el Real Valladolid tiene 39 puntos. Son dos menos que la pasada temporada a estas mismas alturas. El año pasado, en la jornada 29, el Valladolid tenía 41 puntos y estuvimos a punto de irnos al pozo. No se trata de alarmar, no se trata de pensar que este año tiene por qué ser igual, pero el rival al que se visita la próxima semana, el Alcorcón, está con 9 puntos menos. Si les gana, se pone a 6 y entonces igual ya se encienden todas las alarmas. Cuidado, estamos en el momento en el que el proyecto puede irse a pique, fracasar o salir a flote. Así estamos, Marina, buenas noches. Hola, ¿qué tal Manolo? Buenas noches. De momento, en el club mandan un mensaje en tranquilidad. Por lo menos después de la pasada derrota, del pasado fin de semana, el presidente Carlos Suárez salió para públicamente ratificar el puesto del entrenador y su confianza en Paco Herrera. Lógicamente, los resultados van a ir dictando hacia dónde se van a ir tomando las decisiones, pero de momento, y fue contundente con esto, Paco Herrera va a estar el próximo fin de semana en el banquillo. Vamos ahí trabajando, seguiremos viendo cosas y cogiendo al toro por los cuernos y lo vamos a afrontar como habíamos planteado. Nosotros hicimos un proyecto a más tiempo y lo único que pasa es que no se puede parar. Hay que continuar con él y es en lo que vamos a seguir. La situación se puede revertir y es una situación jodida. Al final hemos perdido tres puntos, nos ha abultado el resultado y quizá lo que más me ha dolido sea que nuestra gente que nos había apoyado y que han estado prácticamente hasta el final del partido, pues se hayan marchado y esto es lo que de verdad duele. Entonces, para cambiar esto, lo único que se puede hacer es trabajar y trabajar desde ya. ¿Paco Herrera se sienta en el corcón o no? Sí, 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 sí. Se trata simplemente de analizar en qué puntos está, por qué se ha llegado hasta aquí y cómo se puede revertir la situación. Ojalá que haya tiempo y además se toque la tecla correspondiente, se dé con la clave que haga revertir al equipo y cambiar la tendencia y la dinámica porque todavía se está a tiempo de todo. Todavía se puede optar al playoff, pero tiene que haber un cambio radical de la noche al día porque de lo contrario no va a ser así. Vámonos hasta la redacción de deportes del Diario de Valladolid, del Mundo de Castilla y León, ya está ahí Marina con nuestros compañeros para que nos avancen sus contenidos en las páginas de deportes este martes. Adelante, Marina. Bueno, pues esas palabras obviamente las decía después del partido el presidente. Ya han pasado muchas horas, han pasado dos días, toca mirar al frente. El equipo hoy ha descansado, ha tenido esa jornada también de desconexión y para recapacitar y me imagino que a partir de mañana todos a pensar en el corcón. Y supongo que también por ahí pueden ir los tiros en la redacción de deportes de nuestros compañeros del Diario de Valladolid y Célmundo que ya están ultimando precisamente las páginas de mañana. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Me imagino que después de una derrota tan contundente, cuando ya han pasado varias horas, la prensa, sobre todo vosotros, la prensa escrita, hacéis un poco de balance y de reflexión, sobre todo sobre lo que está ocurriendo. Sí, y podríamos decir, añadir que más de lo mismo, rombo sí, rombo no. La conclusión es que la temporada está demostrando que muchos jugadores no están siendo explotados con este sistema de juego. Se vio el pasado sábado frente al Levante. Además, lo que más dolió a todos, creo, es que el Levante no necesitó emplearse a fondo, pisar el acelerador para meterle un 0-4 que no se recordaba desde la temporada 1943. El análisis, repito, va enfocado por ahí y todos además ya pendientes del partido de Alcorcón. Quizás sea un poco utópico decir que cada partido es una final, pero tras el varapalo del sábado y cómo nos alejamos del playoff, pues evidentemente ya hablamos de una final el próximo domingo en el Estadio Santo Domingo. Destacamos también mañana sobre rugby, por una parte dos noticias, hay que esperar hasta el miércoles para que la Federación Española decida si la final de la Copa del Rey el 30 de abril es en Valladolid, en Logroño o en Torrelavega, pero nosotros sí destacamos mañana, hablando de la Liga no de la Copa, que podría haber, eso sí, la final del año pasado, repetirla este año en Pepe Rojo o en Zorrilla quizás, entre los equipos de Valladolid, porque después del varapalo ayer que encajó Alcobendas en Hernani, 26-0, tanto el Chami como el Braga están ya líderes destacados, ya falta de cuatro jornadas, aún sufriendo algún tropiezo, pues acabarán la primera fase, la regular, primero y segundo, lo que les permitirá jugar semifinales los dos en casa. Y ya finalmente destacamos dos últimos aspectos, por una parte Balomano, curioso, mañana un partido internacional con tres jugadoras del aula, mañana hay un amistoso entre las guerreras con Amaya y enfrente el equipo B de la Selección Española, Balomano Femenino, con Silvia Arderius y María Prieto Muloni. Y por último, un apunte regional, este año han aumentado las licencias del Deporte Federado, según los datos que valora la Junta de Castilla y León. Bueno, pues interesantes todas esas informaciones, efectivamente hace poco conocíamos la convocatoria de nuevo de las chicas del aula, gracias Javier. A vosotros, buenas noches. Dejamos por supuesto que terminen las páginas y bueno, pues recogemos, si te parece Manolo, un poquito la idea por donde pueden mañana los tiros también en la prensa, el tema del sistema tan manido ya del míster, si está o no surtiendo efecto, por lo menos por lo visto en el juego en las últimas semanas. Suele ser habitual que los martes se haga más análisis y reposado, después de que el lunes sea resaca del acontecido, el martes más analítico sin duda alguna. No sé yo si estamos en el momento de hablar de sistemas y más de otras cosas. Lógicamente nuestros compañeros lo enfocarán por ahí, evidentemente, porque lo primero que fracasa es un sistema y detrás del sistema el rendimiento y por tanto, pues el proyecto, pero a partir de ahí veremos por dónde pueden ir los tiros. Bueno, esta noche vamos a hablar con varios compañeros respecto a esta situación del Real Valladolid. Estará entre ellos Arturo Alvarado, compañero del Diario de Valladolid del Mundo, con Juan Carlos Amón de la Cope y también con Isma Alonso, pero eso será después en la segunda parte del programa. Queremos también tener presente, como siempre, hacemos vuestras opiniones. Ya sabéis que en nuestros perfiles de redes sociales, en Twitter o en Facebook, podéis aportar vuestra opinión. Siempre os insistimos y os pedimos que lo hagáis con el máximo respeto. Decid lo que queráis, sois libres de decir lo que queráis en el sentido que os apetezca, pero siempre con respeto. Y siempre que sea con respeto, nosotros, lógicamente, daremos cabida a todas esas informaciones. Con semejante baño no creo que a nadie se le ocurra decir que la culpa fue del árbitro. Faltaría más, porque, como decía más nuestro compañero José Javier Aladamo, si el Levante hubiera querido apretar el acelerador, hubiera hecho más daño. Bueno, la sensación que al menos a mí me dejó en el campo es que con el 4-0 se paró y le dijo bien claro al Valladolid, si tú no atacas yo no te voy a hacer más daño. Y ahí se pararon los dos equipos y se murió el partido. Porque si el Levante hubiera querido, le hubiera podido hacer bastante más daño, bastante más roto al Real Valladolid. Bueno, pues en rueda de prensa precisamente trató de explicar el entrenador, pues por qué se había caído de esa forma el equipo, qué había ocurrido después de ese penalti y también respondió a una de las preguntas que se hacía mucha gente en la grada, porque se pasó toda la segunda mitad metido en el banquillo y no salió para dirigir a sus jugadores. Él lo intentaba explicar así en rueda de prensa. Es el mejor equipo con diferencia, está por encima nuestro. Y el equipo ha salido con la intención de intentarlo, yo creo que hemos salido bien y hemos estado bien hasta el penalti inexistente. A partir de ahí ha sido otro partido, ha sido distinto. Y a partir de ahí el equipo se ha descompuesto un poco. Cuando teníamos 1-0 en contra se ha descompuesto. Buscamos cosas donde no las hay, donde no las hay. Yo necesito tener respuestas, ¿vale? Y será la última vez que lo digo por si pasa otra vez. Necesito tener respuestas de qué está pasando. Cuando tú estás en el campo, siempre estoy, cuando estás en el campo y estás de un sitio para otro y tratando de paliar situaciones individuales o de controlar situaciones individuales, pierdes perspectiva. Yo necesitaba ver la perspectiva de qué está pasando, dónde podemos mejorar. Hay un jugador que se nos está cayendo. Necesito tener respuestas de qué está pasando, no hay que buscar nada más. Cuando parece que las cosas van mal, parece que encontramos, todavía buscamos para encontrar situaciones. El míster no se levanta, había dos que empezamos a encontrar cosas y todavía es más negativo. No necesitamos eso, lo que necesitamos es ayuda. Lo que necesitamos es recomponernos. El único responsable soy yo, hay que salvar a los jugadores de todo. El único responsable soy yo y así lo asumo. No me quejo para nada del colegiado. Puede haber pitado mejor o peor. Sí que ha habido una situación puntual que a mí me ha extrañado muchísimo porque entiendo que es tarjeta amarilla para el jugador que se tira. Pero no nos puede hacer tanto daño. Si nos hace daño es que somos muy flojos mentalmente. Yo sigo pensando que este equipo debe estar entre los seis primeros. Vuelvo a insistir, entre el tercero y el sexto. Para el otro seguramente no nos da. Y si no se consigue es que algo estoy haciendo mal yo. Bueno, más tiempo de lo habitual. No es muy aconsejable en televisión poner declaraciones tan largas, casi tres minutos, pero yo creo que la ocasión lo requiere y también es justo que escuchemos al técnico en sus explicaciones. Luego habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no, pero por lo menos que nadie nos diga que es que hemos extractado cuatro cosas en concreto. Y Carlos Várez que también habla de la zona mixta, ¿no? Y bueno, pues como decías antes, para transmitir o intentarlo al menos tranquilidad. Bueno, efectivamente, lo hizo acto seguido de que concluyera la rueda de prensa del míster. Lo han visto antes con un tono bastante triste, bastante preocupado, pero muy alejado de lo que incluso después de ese partido muchos pudieran pensar si va a continuar o no el entrenador. El entrenador le ratifica, por lo menos de momento, y eso sí insiste en que tienen todos que trabajar porque hay algo que no está saliendo bien. Lo abultado del resultado quizá haga que se vean las cosas más graves de lo que a lo mejor son, pero bueno, es verdad que hay que ponerse las pilas, hay que trabajar desde allí, como desde ahora y lo vamos a afrontar pues como habíamos planteado, ¿no? Nosotros hicimos un proyecto a más tiempo y yo sigo confiando en Paco. Mira, vais a disculpar, ahora mismo lo que os gustaría es que os dijera que no sé qué, que estoy súper cabreado, que lo estoy, pero no, no es contra nadie, a lo mejor es contra mí mismo, ¿no? El año pasado ya buscamos a esas dos y la calle. Y ahora no me va a pasar lo mismo, seguro. Estamos en la misma rocha que en la primera vuelta, un punto más, pero las sensaciones que creo que tenemos todos son diferentes y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Cambiarlas desde ya, hay que intentar detectar el porqué, el porqué, este cambio de actitud, porque este equipo competía, es lo que habíamos prometido a principio de temporada, que éramos un equipo bravo, que tal, y ahora no nos está dando esa sensación, ¿no? Entonces eso es lo que hay que cambiar. Bueno, pues está claro que las sensaciones no son para nada positivas, al fin y al cabo pues el fútbol vive mucho de las sensaciones, pero también vive mucho de los datos, de los números. Todas las semanas abrimos esa ventana para que Sara nos cuente un poco cómo han ido las estadísticas del partido. Me imagino que esta vez Sara Manolo habrán sido de lo más negativas de cara a nuestro equipo, a nuestro Valladolid, ¿no? Supongo. Sí, claramente, uno de los días más desequilibrados. Sara, buenas noches. Muy buenas noches. No se puede decir otra cosa más que desequilibrio, ¿no? Mucha superioridad de uno y poca de otro. Has dado en la clave, desequilibrio. Y además decimos siempre que es uno de esos matices que hace que a la larga llegue el éxito, no tenemos que ser cortoplacistas, y en este caso mucho menos, y vamos a ir viendo esos detalles. Bueno, pues primera pantalla, datos generales del encuentro. Datos muy generales. Tiraron a puerta el doble de veces que nosotros. El Levante tiró seis veces. Nosotros tiramos tres, como estamos viendo en este momento, pero en tiros afuera nosotros duplicamos, superamos esa duplicidad del dato del Levante. Es decir, una efectividad casi nula y ello es una efectividad estupenda. Es uno de los datos más altos de la temporada. En el total de disparos, por esa diferencia de tiros afuera, nosotros tenemos tres más. En total, 13 con respecto a 10. Los porteros trabajaron, parece que parecido, dos paradas con respecto a tres, dato que en este caso es insignificante con el resultado que hemos tenido. Pues sí, bueno, nuestro paró dos, pero recogió cuatro de dentro. Correcto, es un dato bastante alarmante si hacemos esa comparación que acabas de hacer. Vamos a fijarnos en el dato de los córneres. Hacía muchas temporadas que no nos fijábamos en este porque empezaba a ser muy similar con respecto al rival y bastante bajo. Y vamos a una media, en torno a tres, cuatro, nosotros con respecto al rival. Pero volvemos a esas nueve jornadas iniciales en las que el rival duplicaba nuestros córneres, llegaba con una velocidad alarmante, con una frecuencia alarmante y además podía intensificar ese dato y convertirlo en... Ahora vamos a hablar de cómo defendió el Valladolid los saques de esquina. Importante, por eso además también hacíamos hincapié. Y luego esta serie de datos que marcan y engloban un general del partido en los que vemos fueras de juego, también yo creo que muy significativos. Tarjetas amarillas, en este caso dos más el Real Valladolid. Tarjetas rojas, ninguna de los dos equipos. Y aquí vemos el dato de las faltas, muy equilibrado, pero si vemos en número de faltas, diez, ocho y luego los rechaces, dos con respecto a tres. Posesión parecida, 49-51, no vale para nada este dato posesión. Vamos a ver las posesiones cada cinco minutos porque sí que hay datos que llaman mucho la atención. Hay momentos en los que el Valladolid está desaparecido del partido. Esta desigualdad es tremenda, hace que un partido se rompa por completo. Pero vamos primero a fijarnos en los continuos que sí que estamos viendo con respecto a otros partidos. El Valladolid empieza muy regular, siempre decimos que esos primeros minutos, a pesar de no materializarlo en jugadas realmente efectivas, vemos esta igualdad, vemos unos datos bastante buenos, equilibrados. Vemos una igualdad, también igualdad por parte del otro rival, pero aquí es cuando empezamos a ver cuando el equipo baja todos los datos. Aquí empiezan a bajar los pases, empieza a bajar la efectividad y empiezan a bajar los pases de construcción. Con esto un partido y un equipo empieza a caer. ¿Qué hacemos? Que el otro equipo empiece a ganar esa confianza. Y a partir de aquí el equipo fue un diente de sierra total, pero en los últimos minutos en los que el Valladolid nunca consigue mantener estos datos, como en el principio, es cuando el Valladolid empieza a bajar y aquí empezamos a caer ya en picado para lo poco que queda. ¿Desde dónde tiró a puerta el Real Valladolid los tres tiros? La verdad es que vemos una variedad tremenda entre los disparos y las distancias, pero de poco sirve este dato. No vemos ninguno de los círculos en amarillo, que es lo que nos gusta ver. Poca emoción, poca efectividad y una variedad que deja mucho que desear con respecto a otros encuentros que vemos en el Real Valladolid. Tú hoy has querido comparar los disparos del Levante. ¿Desde dónde tiró el Levante? Pues esos son. He querido ver esta diapositiva por muchos motivos, pero principalmente uno de los éxitos de un equipo de cara al gol es cuando los goles y las oportunidades claras y peligrosas se acumulan en una zona del campo. Vimos hace poco que el Valladolid tiró ocho veces a puerta y todas se comprimían prácticamente en la misma zona del campo. Esto quiere decir que una de las bandas está cargurando muy, muy bien y está haciendo de compensar a la defensa rival. En este caso yo creo que ha sido un ejemplo muy claro, pero también quería mostrarlo porque ha tirado el doble que el Valladolid, pero es que ha marcado más de la mitad que lo que hemos visto, cuatro de esos tiros. Y además muy metidos todos dentro de tu propia área. Exactamente igual que cuando el Valladolid tiró seis veces que se escapaba solo uno, pero bueno, creo que este dato dice mucho de la ofensiva rival, pero creo que bastante más la defensa del Real Valladolid, además tú lo quieres mostrar ahora. Pues sí, vamos a ver la siguiente imagen, vamos a mostrar cómo defendió el Real Valladolid los saques de esquina. Vamos a fijarnos en el que da origen al segundo gol. Fíjense, la pelota está en el ataque izquierdo del conjunto Granota, toda la zona de influencia en la frontal del área no hay nadie, este que aparece aquí abajo es José, Nacho Insa está completamente solo, ese es Álex López y ahí está metido todo el Real Valladolid. Juan Villar ni aparece en el plano, está, pues me imagino que fuera de juego, donde vive permanentemente. Así se compone el saque de esquina que da origen al segundo gol. La pelota empieza a volar, vemos que Álex López mira ahí, todos acuden a despejar e intentar rematar. Nacho Insa que antes se hacía el despistado ya está atento a la jugada, ya está atento a un posible rechazo. Un posible rechazo, sí. Vamos a ver en imágenes, en movimiento, cómo fue este saque de esquina y cómo concluyó. Fíjense dónde está Nacho Insa, vamos a ver las imágenes. Lo tenemos ahora preparado en movimiento, ahí está. Fíjate, el despeje de Álex Pérez aquí le llega a Nacho Insa, la pelota para el que va a centrar, el centro se envenena y va a gol. Pero no había nadie del Valladolid defendiendo ese posible rechazo en la frontal. Si esto lo viéramos con mapas de calor, creo que sería clarísimo además durante todo el cómputo del partido que la zona caliente de nuestra defensa estaba muy cerrada, muy intensificada en esta zona central, en la zona de los centrales, pero que difería mucho con respecto al resto de la defensa. Es que es una enorme cantidad de campo, muchos metros cuadrados los que hay aquí sin nadie del Real Valladolid. Y además extraña que José incluso dando la espalda a la acción de juego. Aquí fíjate como Nacho Insa parece que se hace el despistado. Bueno, vamos a ver la siguiente ocasión. En la segunda mitad, esto pudo ser circunstancial, pudo ser un hecho aislado. ¿Qué pasó en la segunda mitad? El mapa de calor dice que no es circunstancial, porque es una zona que se hace en todo el partido. Eso es. El Real Valladolid siguió defendiendo exactamente igual de mal a balón parado. Otro saque de esquina, este no acabó un gol por fortuna, pero fíjense la zona central, como todo el Valladolid está metido dentro de su área, los delanteros ni aparecen y ahí hay un tipo solo del Levante esperando un posible rechace. Cuando el balón se pone en movimiento, los jugadores de esta zona de influencia, lógicamente van a intentar despejar o rematar y se genera todavía más espacio ahí para un posible rechace, para un posible disparo para una segunda ocasión. La verdad es que el Valladolid tácticamente a balón parado no hace nada para marcar gol, pero es que cada vez está empezando a defender peor. Empiezan a hacer esas isletas absolutamente diferentes y desligadas con el resto en la zona de defensa y ese dato, siempre lo decíamos, que cuando más se condensa una defensa en los centrales, una zona al campo, hace que se descuide el resto de zonas y esto no se pasa en más ocasiones, Manolo. Muy bien, Sara, muchas gracias. Antes de terminar, Manolo, lo decían antes en la redacción del Mundo, tercer partido que perdemos en casa, pero desde el año 1943, ese resultado que perdemos por cuatro no se había dado hasta ahora. Un detalle curioso, en los tres partidos que hemos perdido en casa, contra el UCAM, contra el Huesca y ahora con el Levante, en los dos primeros partidos tiramos cuatro veces en cada uno, más que el rival, en este caso hemos tirado tres y el rival nos ha duplicado. Dato curioso, ese número cuatro nos ha traído buena suerte. Bueno, Marina, pues ya ves cómo está el tema, ahora lo analizamos más profundamente en la tertulia. Vamos a ver primero lo que hizo el filial, que tampoco trae buenas noticias, sexta derrota consecutiva a domicilio. La verdad es que no ha comenzado bien el año el equipo de Rubén Alves, si bien es cierto que en términos generales está haciendo una gran campaña y que en su beneficio, entre comillas, se podría decir que este fin de semana perdía a dos de sus jugadores más importantes, a Mayoral, que ya está en Murcia, y a Noar, que este fin de semana pasado ha jugado precisamente con el primer equipo. Así que este fin de semana el Promesa se perdía por 2-0 en Pontevedra. El Real Valladolid B cayó este domingo ante el Pontevedra por 2-0. El conjunto de Rubén Alves sumó una nueva derrota a domicilio y ya van seis seguidas. Con este tropiezo, los blanquivioletas se quedan como sextos clasificados a nueve puntos de unos puestos de playoff que no son la prioridad del filial vallisoletano. Ver lo que es la clasificación y soñar con una promoción, que si pudiera llegar pues fue fenomenal, pero creo que la labor de construcción de jugadores está muy por encima del ego personal como entrenador. El choque comenzó con mala fortuna para el cuadro visitante y es que en el minuto 8 un tiro de Kevin Presa era desviado por Mario Robles y ponía en ventaja a los gallegos. A raíz del gol no hubo demasiadas ocasiones para ninguno de los dos equipos hasta que a falta de un minuto para llegar al descanso, Kevin establecía el 2-0 con un latigazo desde fuera del área. Tras la reanudación, el Valladolid intentó buscar un gol que le metiese en el encuentro, pero hubo más intención que ocasiones claras. Los visitantes también acusaron la ausencia de dos de los hombres importantes del filial en la presente campaña. Entiendo que esta semana hemos perdido a uno de nuestros mejores futbolistas porque ha salido cedido al Lucan de Murcia y otros jugadores hemos sido capaces que ayer debutara con primer equipo frente al Levante. Yo creo que ese es el gran éxito, añadiendo si finalmente sumamos los tres puntos que probablemente nos hagan falta para la salvación. Con la expulsión de Bruno ya en la segunda mitad, el Promesas empezó a llegar con peligro a la meta rival, pero las ocasiones no se tradujeron en goles y finalmente la efectividad decantó el encuentro del lado de los pontevedreses. Esa fue la gran diferencia, dos planteamientos opuestos, pero los dos muy válidos, los dos creo que haciendo bien las cosas, pero en este caso la eficacia de las áreas fue mucho mejor para el Pontevedra. Los vallisoletanos ya miran hacia el próximo partido frente al Racing de Ferrol en el que tratarán de cambiar la mala dinámica que atraviesa el equipo.